Si no me viene toda esta gente No la conozco y quiero saber que El final es mío que estoy señalando Espero me ayude, te quiero abrazar Este final es mi casa En la lucha contra miles de enemigos Que nunca va a terminar Y nunca va a terminar Y nunca va a terminar Y nunca va a acabar Segunda mis Peace Pero encima deas minis Que nunca va a acabar Mejor me daré a ver Todo lo que soy Empiezo de lodo Aprendiendo a petear La boca del lodo Corrí con mi rumor En la boca de todos Crucé los mares Y dejé mi tela de oro Y dejé Cuando aparecen mis pies Apenas Se lo buscan No van a desear El camino es largo Pero no van a ser Estoy dispuesto a creer Crear los matidos Que dejan conmigo Que no me dejan caer A mí que la gloria caliente Tu cielo en el invierno Yo sigo intentando esta hazaña En este rito de mi caña Casi se viste el infierno Donde los tíos se ensañan Y mientras se me la pide Mi destierro Pero ni todo me daña Cortándome el cuerpo Puede entorcer Mi destino de guerra Todo llega Y me pareciera Que se estaba escrito Cerramos los ojos Que todos los dientes Confiamos la entrega Profanar en los líos Y volver a la tierra Para verte Tengo el planeta Y lo tengo de la gente ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video Gracias por ver el video